La FIFA anunció este jueves una dura sanción contra el futbolista Luis Suárez por morder a un rival. Suárez fue suspendido por nueve partidos oficiales de su selección y cuatro meses de cualquier actividad relacionada con el fútbol, una sanción inédita de la FIFA por un incidente entre jugadores. Una decisión que el gobierno uruguayo y los hinchas consideran desmedida. A mí me da la sensación de que hay una persecución hacia Suárez realmente, porque es todo en base a él. O sea, no es cómo salió Uruguay, qué le pasó a Uruguay, cómo estuvo Uruguay, sino es qué hizo Suárez, qué le pasó a Suárez, qué hizo antes, qué hizo después. Y se hizo énfasis en lo que hizo Suárez. ¿Por qué? Porque así la tensión va hacia ese punto y no a que sacó del Mundial a dos grandes potencias. El incidente ocurrió en el partido del martes con el defensa italiano Giorgio Chiellini. La dura medida contra la estrella de la Celeste y del Liverpool inglés incluye también una multa equivalente a 112 mil dólares. Si esto mismo lo hace creo que otra selección más importante para los intereses que mueven el negocio del fútbol, probablemente no lo hubieran suspendido, creo. Suárez ya fue sancionado por morder a un rival en dos ocasiones, jugando para el Liverpool y el Ajax de Holanda. La nueva penalización rige a partir del encuentro con Colombia el sábado por los octavos de final de la Copa del Mundo. Un juego al que tampoco asistirá como espectador, ya que no puede ingresar a ningún estadio mientras esté suspendido.